muy buenas a todos soy adam martín bienvenidos a 3d collective punto es mi portal de formación y de recursos en internet hoy vamos a retomar la serie de vídeos de t flow que se llama descubriendo t flow y vamos a aprovechar este fantástico programa para hacer algo tan sencillo como poner nieve encima de cualquier tipo de objeto vamos a usar este banco y luego usaremos otros objetos de prueba para que veáis que funciona sobre cualquier superficie evidentemente cuanto más compleja sea la superficie más le va a costar al software hacer el trabajo más memoria va a consumir etc luego la limitación aquí sobre todo es la máquina con la que contamos como veis es un efecto bastante interesante que nos puede dar un grado extra de realismo en proyectos nevados por ejemplo vamos a ver cómo se puede hacer esto es extremadamente simple y me ha parecido que podría ser un buen candidato para esta nueva serie de vídeos más cortos que estamos desarrollando en el canal vamos a comenzar por ver cómo funcionaría t flow y luego vamos a ver cómo funciona el ti mesher que es un mesher para ti flow un mesher es una herramienta que permite convertir partículas en una geometría utilizando una serie de sistemas que nos van a permitir conseguir pues esta sensación de que estamos trabajando con nieve si no sabéis cómo funciona ti flow este es el primer vídeo que veis sobre el tema os puede interesar una serie introductoria que tenemos en el canal donde os explico el funcionamiento básico de este sistema de simulación de partículas y hacemos también algunos ejercicios para comprender mejor su funcionamiento vamos a empezar desde cero y vamos a ver cómo podemos llegar a este resultado lo primero que necesitamos es nuestro operador de t flow vamos a crearlo aquí al lado de nuestro objeto y hay dos maneras en las que podemos afrontar la creación de nieve sobre un objeto primero vamos a pensar lo que queremos conseguir básicamente es que las caras que están orientadas con el eje z reciban esta nieve porque ahí es donde se suele acumular en estas caras verticales por ejemplo la nieve se resbalaría y no se podría acumular de manera que para conseguir esto se me ocurren dos posibles estrategias una es simplemente borrar todas aquellas partículas que no estén alineadas con el eje z y la otra es utilizar un operador de raycast para que donde caigan las partículas se acumule nieve la ventaja del primer sistema es que vamos a poder generar nieve en zonas ocluidas por ejemplo debajo de nuestro banco vamos a poder generar nieve esto puede interesarnos o no depende del proyecto depende de lo que queramos simular etcétera si lo que queremos es que aquellas zonas donde no pueda llegar la nieve digamos que cae puramente de forma vertical no haya nieve entonces tendremos que utilizar un raycast vamos a hacer los dos procedimientos para que podáis entender la diferencia bueno vamos a abrir nuestro t flow ya os recuerdo que aquí podemos poner todos los operadores y definir el comportamiento de nuestras partículas esto es extremadamente sencillo necesitamos primero un operador de nacimiento porque necesitamos partículas y vamos a hacer que las partículas pues nazcan en un solo frame no es nieve que ya está posada sobre el objeto sería distinto si quisiéramos simular por ejemplo que la nieve va cayendo y se va acumulando pero esto no queremos hacerlo solo queremos por ejemplo 200 partículas que nacen en el frame 0 de momento como no hemos especificado donde nacen recordad estas partículas estarán naciendo en el 0 0 0 y las tendremos ahí todas acumuladas luego lo primero que tenemos que hacer es definir dónde queremos que aparezcan estas partículas lo podemos hacer de varias maneras la primera por ejemplo sería definir a través de un position object que estas partículas nazcan en este objeto si seleccionamos nuestro objeto las 200 partículas que tenemos ahora están puestas sobre la superficie de nuestro objeto tridimensional vamos a ponerles un color quizás y una forma un poquito más llamativa como largue tots para que se vea un poquito mejor y en cuanto al color le vamos a poner un color muy intenso para que las podáis ver perfectamente bueno lo primero que nos aparecerá lo que nos parecerá es que 200 son muy poquitas partículas no así que vamos a incrementar que se yo vamos a ponerle 1000 por ejemplo pues también parecen poquitas 2000 esto como ya sabéis podemos volver a este apartado en cualquier momento y ajustarlo en función de las necesidades sin embargo el problema que nos plantea este sistema ahora mismo es que si os fijáis tendríamos partículas o nieve en nuestro caso por todas partes en la parte de arriba pero también en la parte de abajo y esto no es muy interesante dentro de nuestro position object tenemos una manera de limitar las partículas lo que podemos decirle es que la densidad esté condicionada por las normales del objeto si marcamos esta casilla si os fijáis por defecto tenemos como zeta definido por defecto que es justo lo que a nosotros nos interesa y un threshold un umbral de tolerancia esto significa que solamente con un 0,15 de variación van a ponerse en las que estén perfectamente alineadas con el eje zeta si ponemos mucho menos tendremos menos partículas y si vamos incrementando este valor veréis que van apareciendo partículas hasta que llegará un momento cuando nos pasemos de 0,5 donde tendremos partículas en la zona vertical que no nos interesa así que como mucho lo dejaremos en 0,40 y algo fijaros que con esto ya hemos conseguido lo que nosotros estábamos buscando nieve acumulada sobre todas las caras que están orientadas con el eje zeta tiene algunos inconvenientes y es que como veis por ejemplo pues aquí hay muchas menos partículas que en la parte de abajo etc pero esto ya sería suficiente para nuestros objetivos si os fijáis las partículas están justamente apoyadas sobre nuestra geometría de manera que ahora si nos planteamos el reto de convertir estas partículas en geometría puede que no tengamos lo que estamos buscando no puede que la nieve esté penetrando sobre nuestro objeto vamos a hacerlo primero para que podáis entender exactamente a qué me refiero para convertir nuestras partículas en geometría no vamos a usar los sistemas que vimos de dentro de ti flow en vídeos anteriores donde a través de una serie de operadores le dábamos a estas partículas una geometría porque lo que nosotros estamos buscando es una geometría basada en todas las partículas una especie de sistema de mesher para nuestras partículas lo podemos encontrar dentro de nuestro t flow y se llama ti mesher es muy interesante que tengamos un mesher dentro de ti flow porque estas herramientas suelen ser costosas y normalmente vienen en paquetes bastante caros de generación de partículas y es muy muy interesante que en ti flow las tengamos de momento al menos de forma completamente gratuito porque nos permiten hacer cosas súper interesantes un mesher básicamente lo que va a hacer es que va a coger todas estas partículas y va a generar una geometría con ellas lo va a hacer utilizando un sistema de voxels que ya sabréis que es una especie de cuadrícula tridimensional a la que le daremos una escala determinada y aquellas partículas que caigan dentro de estos voxels generarán una especie para que me entendáis de boleanas y con eso generaremos una geometría compleja vamos a ver qué sencillo es hacerlo con este mesher lo primero que tenemos que hacer es decirle el método que queremos utilizar vamos a utilizar aquí bloques que es básicamente este sistema que os digo y vamos a seleccionar el t flow al que le queremos aplicar este mesher lo seleccionamos y como veis ya tenemos un primer resultado que es muy interesante fijaros que este mesher es independiente de nuestro t flow de manera que no necesitamos que nuestro t flow ni siquiera sea visible no necesitamos que tenga geometría asociada el mesher es el responsable de crear esta geometría luego lo primero que notaremos aquí es que hay una de dos o pocas partículas o la escala de nuestro mesher es muy bajita vamos a incrementar la cantidad de partículas en nuestro t flow abrimos t flow y donde pone dos mil pues qué sé yo vamos a probar con seis mil por ejemplo bueno pues ya tenemos mayor densidad quizá incluso más vamos a probar con diez mil y entonces hemos conseguido aún mayor densidad si os fijáis lo que hace el software es una especie de boleanas en realidad son como os digo unos voxels pero para que me entendáis podríamos pensar en ello como en esta especie de boleanas que ocurre donde hay poquitas partículas tenemos este efecto que la verdad es que no queda muy estético para solucionar esto tenemos varias posibilidades podemos irnos aquí a las propiedades de nuestro mesher y podemos empezar a configurar varias cosas por ejemplo el radio de nuestro mesher si lo incrementamos básicamente lo que va a hacer es que el radio de estas partículas sea mayor y por lo tanto vamos a cubrir más área pero si os fijáis tampoco queda muy bien además aquí tenemos un problema y es que todas las caras internas de estos pedazos de madera también tienen acumuladas partículas en la parte superior porque el único condicionante que le hemos puesto a ti flow es la orientación de las normales si no nos gusta cómo queda el efecto porque queda un poquito pues bastante feo la verdad queda como se nota que son bolitas que están conectadas lo que podemos hacer es aplicarle un filtrado una especie de desenfoque para que me entendáis hay varios tipos de filtrado que podemos aplicar por ejemplo podemos aplicar gaussian podemos aplicar min median efetra gaussian suele dar buenos resultados para la nieve porque es un desenfoque bastante agresivo y con esto controlamos básicamente el tamaño de este desenfoque si nos pasamos hacemos que desaparezcan las partículas y otro aspecto muy importante relacionado con nuestro mesher es la resolución de nuestra geometría si os fijáis aquí estos cuadraditos tienen una escala determinada si queremos más detalles más definición tendremos que ajustar la resolución de nuestros voxels veis que tenemos dos apartado uno para el viewport y otro para el render porque a veces ya sabéis que preferimos en el render tener mayor densidad que nuestro viewport vamos a ponerle 0,5 y vais a ver que esto evidentemente añade detalle pero hace que el efecto de nuestro desenfoque gaussiano ya no sea tan intenso aquí podríamos jugar a aumentar el desenfoque y con la combinación de estos tres parámetros la escala de nuestro de nuestras partículas el voxel size y el tamaño del filtro es con lo que le vamos a dar el look final en este caso a nuestra nieve bueno ya tenemos claro un poco los ingredientes que intervienen en este proceso vamos a ver ahora otro procedimiento distinto para hacerlo de momento voy a quitar voy a desactivar el measure y vamos a ver otro sistema distinto para generar nuestras partículas porque este que hemos visto a través de nuestro position object que restringe la posición por las normales plantea algunos problemas así que de momento vamos a desactivar esta opción de aquí y en lugar de usar nuestro position object lo voy a desactivar momentáneamente lo que vamos a usar es otro sistema de posicionamiento el position raycast position raycast funciona proyectando las texturas lanzándolas desde una fuente y donde caigan esas texturas sobre nuestra geometría tendremos una partícula vamos a decirle por ejemplo que el objeto que nosotros queremos es nuestro nuestro mueble y de dónde desde dónde nacen estas partículas si os fijáis aquí arriba tenemos el raycast origin lo que vamos a hacer es que vamos a crear un nuevo icono y el software va a crear en la posición 0 0 0 un icono desde el que como veis va a proyectar las partículas allí donde caigan las partículas tendremos nuestras partículas acumuladas luego el siguiente paso es conseguir que este icono desde el que nacen las partículas tenga la escala suficiente para cubrir todo nuestro objeto para eso vamos a modificar su tamaño fijaros que es muy curioso porque las partículas la cantidad de partículas que hemos definido se divide en la superficie de manera que si yo hago esto muy grande tengo menos partículas por eso suele ser más interesante trabajar sobre objetos individuales y no hacerlo sobre toda una escena primero porque sería un muy complejo y probablemente nos daría problemas de memoria y segundo porque necesitaríamos una cantidad de partículas enorme y iría todo muy despacio así que en este caso lo que vamos a hacer es intentar limitar al máximo el desperdicio de partículas no vamos a intentar pues que está este icono esté bastante alineado con nuestro objeto fijaros que ya con solamente esto tenemos un comportamiento similar al que teníamos antes pero solamente se están acumulando partículas en las caras visibles y esto es muy importante ya no tenemos partículas entre medias que antes si se producía un pequeño error en esas zonas de ahí bueno pues bastante sencillo como veis y ahora simplemente cogemos nuestro mesher y le volvemos a decir que lea nuestros nuestro tiflo quizá le vamos a poner un radio un poquito más pequeño 1 7 1 8 una cosa así y luego también podemos introducir variación en el tamaño si queremos que algunas sean más grandes otras más pequeñas ya depende mucho del efecto que queramos conseguir en este caso si os fijáis al hacerlas más pequeñitas como la densidad no es suficiente terminan por desaparecer quizás podemos ponerle un poquito menos de filtrado o si llegamos a ver que necesitamos mayor densidad en la parte de atrás de nuestro de nuestro banco pues podríamos venirnos aquí a nuestro tiflo y aumentar la cantidad de partículas vamos a ponerle el doble por ejemplo 20.000 y como veis ya obtenemos un resultado mucho más interesante con esto creo que ya tenemos bastante bien definido el procedimiento de trabajo para generar nuestra nieve nos faltan algunos pequeños detalles por ejemplo si os fijáis las partículas al estar posicionadas justo sobre la superficie y al tener un radio en nuestro blog mesh pasa que se nos meten dentro de la geometría y bueno a veces será interesante no porque de esta sensación como de que la nieve se está cayendo por los bordes pero qué pasa si queremos digamos desplazar las partículas para que no pase esto bueno pues tendríamos que añadir un pequeño paso extra en nuestro tiflo si os fijáis en nuestro raycast aquí tenemos una opción que nos permite definir la orientación de nuestras partículas en este caso si dejamos keep original lo que va a ocurrir es que el vector de orientación de nuestras partículas va a estar alineado con el emisor que teníamos que es pues este rectángulo de manera que no vamos a poder desfasar las partículas con la superficie de nuestra geometría bueno si podríamos pero necesitaríamos añadir bastantes más operadores lo que podemos hacer es decirle que la orientación de estas partículas sea con respecto a la superficie sobre la que han caído de manera que las normales de la superficie son las que van a definir el vector de orientación de estas partículas esto lo que nos va a permitir posteriormente es desfasar las en ese eje utilizando otros operadores el que vamos a utilizar se llama sprit lo vamos a conectar aquí y como veis lo que va a hacer este operador es desfasar nuestras partículas vamos a desactivar momentáneamente nuestro mesher para que podáis ver solamente las partículas y si os fijáis lo que está ocurriendo es que nuestras partículas están desfasando aleatoriamente con respecto a su posición original este desfase por defecto en el operador de sprit ocurre en todas direcciones aquí viene definido un random sprit de 2,5 centímetros y estamos trabajando en world space lo que significa que no se está teniendo en cuenta el vector de orientación de las partículas sino que se está utilizando las coordenadas x y z del mundo esto no es lo que nosotros queremos hacer lo que queremos hacer es desfasar estas partículas en el eje que está alineado con nuestra geometría para evitar que cuando le apliquemos el mesher tengamos la geometría atravesando demasiado nuestra geometría original así que lo que vamos a hacer es cambiar particle space y vamos a definir solamente un eje no queremos que se digamos esparza en todos los ejes queremos que en el eje z si os fijáis nuestras partículas estén en una posición más elevada que ponemos aquí pues como mucho tendremos que poner como máximo el la mitad del radio que hemos puesto nuestro mesher si en nuestro mesher estamos utilizando 1,8 pues aquí como máximo pondremos 0,9 porque si no las partículas van a estar flotando si nosotros activamos nuestro mesher para que lo podamos ver veis puede ocurrirnos que las partículas terminen flotando en la superficie y esto no nos interesa así que lo que vamos a hacer es poner pues un valor que nos permita conseguir que parezca que las partículas que la nieve está sentada sobre nuestro sobre nuestro objeto pero tampoco queremos que esté completamente flotando en un punto intermedio suele dar buenos resultados y como veis con esto ya hemos conseguido un efecto de nieve bastante interesante para definir el aspecto final de nuestra nieve lo único que tendremos que hacer es manipular tanto los parámetros de nuestro mesher para definir quizás menos o más de este de este filtro gaussiano vamos a ponerle tres por ejemplo vamos a ponerle dos para que veáis las diferencias esto ya depende mucho del look final que estemos buscando con nuestras partículas otro parámetro importante será la escala de la rejilla de nuestro voxel si ponemos valores muy altos no se generarán suficientes partículas y si vamos bajando este parámetro se generarán cada vez más partículas tenemos que encontrar un punto intermedio porque si nos pasamos lo voy a exagerar mucho primero no va a quedar bonito y segundo vamos a generar una geometría demasiado densa así que encontrar este valor intermedio es importante imaginaros que ya estamos satisfechos con este resultado yo de momento lo voy a dar por por bueno lo que nos quedaría ahora es generar un material de nieve para esta superficie vamos a ver a continuación cómo podemos hacer esto en virrey el material vamos a hacerlo muy sencillo podríamos dedicarle mucho más tiempo como siempre pero lo que quiero es que entendamos los conceptos esenciales y luego ya vosotros podréis crear vuestros propios materiales de nieve añadiéndole un poquito más de complejidad a este proceso lo que vamos a hacer en primer lugar es buscarnos unos mapas que tengan algo de variación si no tenéis unos mapas de nieve estos por ejemplo que yo voy a utilizar son de mega scans y pues en teoría ya están calibrados pero si os fijáis tampoco es que nos aporten gran cosa tenemos una pequeña suciedad he buscado una nieve que fuera bastante limpia si luego queréis buscar una nieve más sucia más estropeada también lo podríais hacer lo que nos suele interesar normalmente en esta parte del proceso es definirle un relieve extra a la nieve porque si no puede quedar un poquito artificial un poquito falsa este relieve ya podrá ser más complejo si queremos simular no sé pues que alguien ha pisado por ahí encima o la nieve lleva acumulada más tiempo o puede ser algo más sutil que es la opción por la que voy a optar yo en el día de hoy a través de este mapa de normales os voy a mostrar cómo son los mapas simplemente para que entendáis un poco pero no necesariamente tiene que ser exactamente este mapa cualquier mapa rugoso que tenga más o menos las características que estáis viendo aquí nos valdría perfectamente bueno ya sabéis que para conectar nuestros mapas de normales necesitamos por supuesto nuestro b-ray normal map y que este mapa tiene que estar interpretado de forma lineal a cargarlo y que nuestro b-ray material tiene que estar utilizando el 100% de nuestro mapa de relieve para calibrar la intensidad de un mapa de relieve suele ser mucho más interesante hacerlo desde aquí que desde las opciones de opacidad de nuestro bump y muy importante al ser mapas en este caso de mega scans vamos a invertir el mapa en el canal verde bueno si os fijáis no vemos la gran cosa y esto es porque no hemos definido unas coordenadas de mapeado para nuestra nieve entonces es normal que no estemos viendo absolutamente nada lo primero que tendremos que hacer es trabajar con algún tipo de sistema de coordenadas de mapeado para aprovechar y ver algunas de las características de b-ray 5 vamos a usar triple art texture que ya sabéis todos cómo funciona simplemente lo conectamos aquí en el mapping source y con esto ya tenemos un triple art texture de por ejemplo pues no sé 100 centímetros y esto como veis ya nos añade relieve a nuestra nieve es sutil pero es suficiente para darle un grado extra de realismo a nuestro resultado bien vamos a quizás ponerle vamos a probar con 200 a ver si no se nos va de escala yo creo que 200 está bien vamos a definirle algunas propiedades a nuestro material lo primero que necesitaremos será definir el reflejo de nuestra nieve no una nieve suele ser reflectante y aquí ya depende mucho del tipo de nieve si es una nieve más que se está convirtiendo en hielo si es una nueva más fresca tendremos que ver un poco cómo es la nieve vamos a darle un glossing es medio 0,5 0,6 no queremos una nieve muy que parezca mucho hielo sino que te queremos que tenga una sutileza no en en el en el relieve que se noten hay unos pocos reflejos algo muy 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 sutil bueno la siguiente parte del proceso sería el albedo de nuestra textura ahora estamos trabajando con un gris y ya sabemos que la nieve suele tener albedos muy muy altos no en este caso si no queremos trabajar con colores como tenemos una textura que nos han proporcionado los de mega scans pues también la vamos a conectar no y ya tenemos el albedo definido a través de una textura que en teoría está calibrada como la textura y el mapa de normales comparten coordenadas de mapeado vamos a conectarle el mismo triple art texture bueno con esto ya tenemos aquí pues una un aspecto básico para nuestra nieve vamos a bajarle un poquito la exposición a nuestro virtual frame buffer que está un poquito un poquito alta y como la nieve es muy 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 blanca pues se nos queda demasiado brillante con esto suficiente para visualizar un poquito mejor el resultado por supuesto si queremos emular que la nieve está un poquito más sucia o lo que sea nada nos impide venirnos aquí a las opciones de output por ejemplo y activar por ejemplo pues oscurecer un poquito nuestro mapa de albedo esto se puede hacer sin problemas aquí tenemos el ambient occlusion honestamente pues no se lo voy a conectar ya sabéis cómo se hace un composite lo ponemos en multiplicar y listo y con esto tendríamos un material de nieve básico que ocurre que la nieve normalmente tiene unas características especiales y es que evidentemente es translúcida tiene subsurface scattering he visto en este canal con vosotros todas las técnicas más importantes para generar subsurface scattering creo que nos ha faltado probablemente al surface no sé si lo veremos en un futuro pero los conceptos creo que ya los entendéis nosotros vamos a utilizar el sistema más barato no el que menos cuesta en vray que sería utilizar un sistema de traslucencia simple si queréis usar subsurface scattering más complejo lo podéis hacer pero como esto está pensado para proyectos de arquitectura o lo dejamos sin subsurface scattering o intentamos utilizar un subsurface scattering optimizado ya sabéis que para que esto funcione correctamente tenemos que hacer uso de nuestro refract en lugar de nuestro albedo que ocurre en materiales muy blancos ya vimos que esto plantea un problema porque a través de las propiedades que definimos aquí con nuestro fog color por ejemplo vamos a darle un colorcillo azulado muy 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 sutil algo así como muy muy poco importante claro cuando vamos aumentando la intensidad de nuestro fog color es inevitable que ocurra esto es inevitable que obtengamos al final un resultado demasiado teñido esto se puede controlar evidentemente bajando aquí la cantidad de saturación pero normalmente es difícil conseguir con el sistema híbrido de traslucencia que tenemos en los materiales estándar un material clarito con subsurface scattering de manera que lo que solemos hacer en lugar de dejarle todo el trabajo al canal de refracción vamos a bajarle también un poquito aquí la refracción pues es hacer un poco de trampas y jugar con una mezcla entre el albedo puro y nuestro subsurface scattering esto es lo que normalmente mejores resultados nos va a proporcionar no es físicamente correcto pero nos da igual lo que estamos buscando aquí es un look muy específico si quisiéramos un sistema más preciso ya nos moveríamos al surface o el fast subsurface scattering que tiene virrey pero esto en mi opinión es más que suficiente vamos a reducir un poquito la cantidad de relieve porque está en mi opinión demasiado intenso y con esto ya tenemos un material de nieve base bastante decente a partir de aquí que lo queréis mejorar pues ya podéis meterle pues todo el trabajo que vosotros queráis hemos visto un montón de técnicas en este canal para hacer materiales aquí por ejemplo vamos a concentrarnos en la cantidad de translucencia que vamos a introducir y lo haremos lo controlaremos con dos parámetros primero con este refract controlaremos la cantidad del efecto no porque estamos definiéndolo con esta con esta propiedad de aquí y por otro lado el color y la intensidad del foc color nos permitirán definir pues qué color tiene la nieve en esas zonas más finitas no igual no nos gusta que sea un color tan tan azulado podemos tirar un poquito más hacia otros colores esto ya como vosotros queráis yo lo dejo aquí para que vosotros podáis tener una guía visual de cómo se hace esto y a partir de aquí empezar a explorar diferentes opciones vamos a meterle un poquito más siempre estos efectos son bastante interesantes así que bueno aunque nos pasemos para el tutorial no importa como siempre os digo cuando lo hagáis en casa intentad ser muy sutiles con este tipo de efectos hay un aspecto de la nieve que suele ser interesante y son estas pequeñas partículas de nieve que están justo alineadas con cámara y por lo tanto provocan un reflejo muy intenso esto lo podríamos intentar simular de dos maneras la primera es un mapa de normales que nos permita emular como estas orientaciones pero normalmente no da muy buenos resultados porque es muy clarito el material la otra manera en la que lo podemos hacer es simplemente ajustar el glossiness para que sea mucho más intenso en zonas aisladas en bolitas aisladas de nuestro material tener mucho cuidado porque este efecto es lento va a introducir anti aliasing y por lo tanto ralentiza los tiempos de render así que si no es algo que realmente sea imprescindible no lo hagáis con esto que tenemos aquí ya es suficiente no es la mejor nieve del mundo pero tampoco le vamos a hacer un render a 5 centímetros de distancia para introducir este mapa lo que voy a hacer es que voy a utilizar uno de los mapas de mi colección de texturas dentro de mi colección hay un apartado que se llama extra recordad que estos mapas están disponibles en 3d collective los podéis comprar allí y aquí hay unos mapas que originalmente están diseñados para emular las pequeñas flakes que suele haber en los coches en las carrocerías de vehículos tenemos por un lado un mapa de normales que está diseñado para generar distintas orientaciones que podría ser un mecanismo para hacer este efecto y luego tenemos una máscara que es lo que yo voy a usar porque es un poquito más fácil esta máscara que vamos a utilizar es la que nos va a permitir hacer que en puntos muy particulares de nuestra de nuestra geometría tengamos más intensidad en los reflejos para conectar esto en los reflejos como esto yo sé que es una máscara que es desde el negro hasta el blanco es decir está normalizada lo que podemos hacer es simplemente decirle mira el glossing es mínimo quiero que sea 0,58 y aquellos puntitos destacados que tiene la máscara quiero que tengan quizás pues uno de glossing es creo que tengo una máscara con menos puntitos porque ésta tiene demasiados demasiados puntos y al final va a quedar demasiado destacado veis aquí hay menos esto va a hacer que sea un poquito más interesante el efecto y entonces vamos a decirle pues mediante output el glossing es mínimo 0,5 0,6 y el máximo vamos a ponerle 0,9 para que no sea como un espejo donde conectamos esto pues por ejemplo en el glossing es no y tenemos que definirle también un tribunal texture que puede o no ser el mismo que el del resto de las texturas porque esta es otra textura distinta no pertenece a la misma familia así que yo puedo aquí decidir si quiero que sea de la misma del mismo tamaño o no aquí para no complicarme mucho la vida para pues lo voy a conectar así directamente ya sabéis que lo ideal sería que esto fueran Vray bitmaps pero como es más fácil arrastrarlos voy a usar momentáneamente este de aquí si queréis transformarlo en Vray bitmaps recordar que con botón derecho en el viewport aquí tenéis una opción para convertirlo todo en Vray bitmaps bueno pues con esto ya tenemos todo lo necesario vamos a ver si somos capaces de observar este pequeño efecto que hemos introducido será muy sutil y por eso os digo que a menos que sea estrictamente necesario mi consejo es que no lo hagáis bueno ahí se pueden ver no sé si lo veis unas pequeñas digamos brillitos en nuestra en nuestra nieve bueno y con esto habríamos completado el ejercicio de hoy que consistía en analizar un poquito t flow para generar esta geometría visto que es muy muy sencillo y luego hemos creado un material de nieve lo bueno que tiene este sistema es que nosotros ahora si queremos hacer extensible este sistema a otros objetos por ejemplo pues aquí tengo un robot y aquí tengo un árbol es extremadamente sencillo vamos a pausar momentáneamente esto que tendríamos que hacer pues por ejemplo podemos vamos a duplicar nuestro t flow no directamente y también vamos a duplicar nuestro elemento emisor de partículas nos vamos a encargar que elemento emisor de partículas no sea demasiado grande porque cuanto más grande sea más desperdiciamos los cálculos las partículas se tienen que generar igualmente bueno esto nos puede servir y ahora lo único que tendríamos que hacer en este t flow es abrir el editor y cambiar por ejemplo en el position raycast le tenemos que cambiar el objeto y también le tenemos que cambiar el origen no tenemos que venir aquí y decirle que el origen es este otro emisor de partículas y tan sencillo como eso hemos generado nuestra nieve vamos a añadir este otro t flow a nuestro mesher para que lo podamos también ver y le vamos a aplicar exactamente el mismo material que teníamos antes bueno pues vamos a ver cómo nos queda esto aquí tenemos un suelo si no recuerdo mal vamos a traerlo también y aquí si queremos podemos quitar el primero para que nos podamos concentrar solamente en nuestro muñequito bueno pues vais a ver que extremadamente rápido hemos creado este efecto de nieve sobre otro modelo completamente distinto bueno esto abre muchas posibilidades para generar los diferentes resultados nos ha quedado un poquito hieloso la nieve quizá le tenemos que quitar un poquitín de subsurface scattering y trabajar un poquito mejor el glossiness pero bueno esto como os digo ya os lo dejo os lo dejo a vosotros que creo que dependiendo de vuestras intenciones vais a poder encontrar mucho mejor el resultado perfecto y si lo queremos hacer sobre un árbol lo único que tendremos que tener en cuenta es que la geometría de un árbol es una geometría muy compleja y por lo tanto esto podría llegar a darnos algunos problemas vamos a hacerlo vamos a duplicar nuestro t flow vamos a duplicar nuestro emisor de partículas y vamos a darle un tamaño suficiente para cubrir todo el árbol el árbol es un poco complejo por porque tiene muchas ramitas tienen muchas hojas que tapan a otras así que si es un árbol muy muy grande con muchos polígonos quizás esta técnica es peligrosa yo lo he hecho con éxito en árboles extremadamente complejos pero la verdad es que no lo puedo recomendar porque puede darnos problemas vamos a eliminar el objeto original vamos a poner nuestro árbol y vamos a seleccionar nuestro sistema de partículas es probable que necesitemos mucha mayor cantidad de partículas porque hay muchos obstáculos que bloquean la nieve para caer de un nivel a otro del árbol así que quizás para este caso en particular vamos a ponerle un poquito más vamos a poner el doble como 40.000 partículas y es posible que necesitemos un mesher ligeramente distinto quizá más fino para evitar problemas en este caso vamos a verlo vamos a clonarlo y en este caso vamos a ver qué tal nos queda bueno pues podría servirnos si nos molestan las partículas acordaros que no las necesitamos así que las podemos desactivar y bueno pues quizás para simular un poco de nieve sobre nuestro árbol esto también es válido vamos a ver cómo queda el resultado final y bueno no no queda del todo mal ya os digo tendréis que trabajar un poquito más cuanto más compleja sea la geometría más trabajo le tendréis que dedicar a que quede bien pero creo que se ha entendido bien el concepto o al menos eso espero y tenemos un nuevo ejercicio con t flow que personalmente me parece que es una herramienta muy muy interesante como siempre espero que esta información os haya resultado de interés si es así me encantaría que os suscribierais a este canal y que se lo recomendarais a otras personas que penséis que también pueden estar interesadas en esta información como siempre espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima